Ay, hoy vino a mi mente el cantor El que al compasio me aturdeó Cantaba canciones bonitas Ya no es el gavilán mayor El cóndor herido partió Va siempre con gavios de herida Ay, la tribu sin líder quedó Porque el cacique se marchó No está nuestro Dios me decía Pero él siempre será el mejor El más grande en nuestro folclor Y un día la junta nos daría Y hoy la gente de Dios me de esta rienda cogió Para seguir tu legado con mucha humildad No te preocupes que sí, que aquí te quedó Un diomedismo que siempre te recordará No te preocupes que sí, que aquí te quedó Un diomedismo que siempre te recordará Ay, yo lo recuerdo y me alegro Cuando cantó sus canciones Porque el cacique no ha muerto Vive en nuestros corazones Y hoy la gente de Dios me de esta rienda cogió Para seguir su legado con mucha humildad Ay, compito y Giovanni empezó Y este gran proyecto que hoy Busca seguir con tu legado Y tus músicos con honor Aquí siguen de corazón Y ves que no te han olvidado Y yo como alumno tuyo que soy Y como tu fiel seguidor Siempre cantaré tus canciones Con las que aprendí hoy por hoy A donde quiera que yo voy Me la piden tus seguidores Mi ahijado y la plata con mucho gusto cantaré Tú eres la reina y mi primera Cala asomará El 26 de mayo siempre yo recordaré El nacimiento de un cacique Allá en Carrizal El 26 de mayo siempre yo recordaré El nacimiento de un cacique Allá en Carrizal Yo lo recuerdo y me alegro Cuando cantó sus canciones Porque el cacique no ha muerto Vive en nuestros corazones Ay, como Dios me des No hay otro Eso nunca más sería Y si nace no se cría Si se cría se vuelve loco